Y este es el sabor desde Nueva York Y esta es una exclusiva del infamoso Alex Estrellas de la Colombia Y los infamosos del barrio ¿Cómo contare aquella gran historia de la hora? Su luz profunda no refleja su color La sencillez que nos llena de calor ¿Cómo empezar? Con soledad lleno a este vacío dentro de mí No habrá otra luz Otro amor para mí Y solamente esta vez Podré vivir Amor así Mi amor Y échale más friego Un sonido inferior Un sonidoiri Sonido Fantasy De la Dignastía Priego Graciela Martínez De Gabriel Juárez Goza Y esto es Para mi único amor Rosy Esto lo dice El Chulului